Yo creo que esa es la gran magia del viaje de aventura, la superación de las dificultades que nos encontramos, hacerlo por nosotros mismos y al final crecer como persona porque sientes más confianza en ti mismo. Y por eso yo llevo tantos años enganchado a este estilo de vida. Si te gustan las grandes aventuras en moto y tienes Amazon Prime Video, ya tienes disponible la serie de viajes Moto Nómada, de Miquel Silvestre. Búscala y viaja a la aventura, sin cortes ni publicidad.